Las armas y las mujeres me gustaron desde niño Saúl García es un hombre nacido allá en Vallecillos A grandes rasgos su vida les contaré mi corrido Apenas de catorce años dejó a sus padres queridos Salió desde su ranchito con rumbo a Estados Unidos Aquel que lucha merece dice un refrán conocido El mundo es de los audaces De eso ya estoy convencido Dólares cargan a montones, los gastan con sus amigos Las malas lenguas comentan que aún hay negocios prohibidos Como lo busquen lo encuentran, eso ya está comprobado Las mujeres lo persiguen porque nació afortunado Y si alguien le busca pleito es como un gallo enfracado En una troca de lujo, Saúl pasea muy tranquilo En su derecha una esclava, casi pesa medio kilo Sincero, aparta cabal, no piensen que es presumido Un crucifijo en el cuello Con diamantes intrustados De cocodrilo sus botas y un cuerno bien se ha planeado Una super en su troca del caballito arrendado